Bayaguana se fundó en 1606, cuando los colonos que habitaban los territorios de Bayajá y de Yaguana abandonaron esa zona durante las devastaciones de Osorio. Hoy en día, esos territorios pertenecen a lo que es Fort Liberté y Leogán en Haití. Y llegaron aquí, y los de Bayajá y de Yaguana fundaron Bayaguana, uno de los pueblos más prósperos y más hermosos de la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Monteplata. Y desde aquí, desde Campo Aventura, se viven experiencias inolvidables que vas a poder disfrutar en este episodio de Andariego, hoy a las 3 pm a través de nuestro canal de YouTube.